A pesar de la aprobación de su movimiento, el ex presidente Lucio Gutiérrez denunció irregularidades en la validación de las firmas de sociedad patriótica que aún pelea porque acepten otras 60.000 firmas. Dijo que su partido insistirá en que la Asamblea apruebe un proyecto de ley que permita a los grupos políticos crear una veeduría que además tenga acceso al sistema informático pero que también creará un organismo alterno que haga su propio conteo de los votos. Estamos organizando un Consejo Nacional Electoral paralelo. Necesitamos un ejército de alrededor de 50.000 patriotas que estén listos a defender su decisión en las urnas de ponerle fin a esta dictadura. Nosotros estamos convencidos de que lamentablemente no hay un árbitro electoral independiente, no hay un árbitro electoral totalmente autónomo.